Hola, mi nombre es Domingo García y soy presidente nacional de LULAC, la organización más grande de latinos protegiendo los derechos civiles de latinos de Estados Unidos, formada en 1929, cuando había mucho abuso de nuestra comunidad, donde los rinches de Texas y los policías estaban matando mexicanos y americanos por todas partes de California, Texas o México, Arizona. Y esas luchas todavía siguen hoy en 2020. Desfortunadamente, hemos visto que varios hombres latinos y africanos y americanos hombres han sido víctimas de la violencia de los policías. Y muchas veces, por ninguna otra razón, de por qué andas manejando cuando estás café o cuando estás negro, por solamente violar un delito menor que resulta en una agresión, una escalación de parte de la policía. Y lo que hemos visto y lo que quiero dar el mensaje a nuestra comunidad, necesitan que saber cómo portarse para evitar problemas. Yo tengo dos hijos que están en sus 20 años. Me da miedo cuando salgan que los va a parar un policía y que puede pasar algo. Son estas unas situaciones que les estoy dando que puedan hacer. Número uno, si los para un policía, deben de obedecer cualquier orden que dan. No importa si el policía es abusivo, si es vulgar, si los trata mal, no es la calle, no es un lugar para resolver ese problema. Notele el nombre de la policía. Notele la información de la placa del policía. Y después de que termine la confrontación con el policía o la junta con el policía, vaya con un abogado, vaya con un grupo como Lulac.org, como ACLU, y ponga su queja contra esa policía para que lo castiguen y lo lleven en frente de supervisores que pueden ver qué es lo que pasó. Muchos policías ya traen una cámara en su persona y los oficiales pueden revisar si hubo un abuso. Pero si ustedes tratan de confrontar a la policía, si tratan de atacar o pelear con un policía, eso puede resultar desfortunadamente en su muerte o sufriendo lastimadas o algo pasando en la policía y cargos criminales contra ti. Entonces, nunca se enfrenten con un policía en la calle, nomás síguenos, cualquier órdenes que les den, síguenos, si quieren, piden su licencia de manejar, piden lo que quieran, déselos, y en que se porten maleos, nomás tomen la información y ahí pongan la queja después. Segundo, si hay una violación de sus derechos civiles, si resulta en una persona siendo herida o matada a las manos de un policía, inmediatamente se debe comunicar con un grupo de derechos civiles como Lulac o con un abogado que lo pueda representar a ustedes y deben de ganar toda la información que tienen. Y ustedes como ciudadanos americanos y residentes son testigos de todo lo que pase. Ahora, con los teléfonos solares que tenemos todos, podemos grabar cuando vemos algo que está pasando y que se ve mal. Cuando ven a una policía abusando a una persona, cuando ven a un oficial que está violando los derechos de alguien, tomen el video y mándense a todos y a grupos y organizaciones que protegen los derechos civiles de todos los ciudadanos americanos como Lulac, como ACLU y posiblemente hasta el fiscal local. Lo que hemos visto, lo que yo he visto en mi vida, mi madre es un pueblito que se llama Porvenir, Texas. Y ahí en Porvenir, Texas, en 1911, los Texas Rangers, buscando a una persona que levantaron a 13 hombres y niños de 11 a 81, los policías, los esposaron y los mataron con balazos en la espalda. Y eran totalmente inocentes, pero ningún policía en ese tiempo fue a la cárcel por ese masacre. Y desde entonces hasta hoy, 2020, hemos visto que hombres latinos y africanos y americanos son los que sufren básicamente la mayor parte del abuso de los policías. Así es que para terminar este tipo de abuso, necesitamos que los policías se entrenen mejor, necesitamos que más latinos y africanos y americanos sean parte de las fuerzas policíacas de cada municipio y ciudad para que se puedan hacer algo. Y llegamos al caso hoy, donde estamos viendo los resultados, con el caso del señor George Floyd, que murió en Minneapolis, Minnesota, donde un policía le puso su rodilla y mató a un africano americano en un video que era horrible ver, donde durante ocho minutos tuvo su rodilla sobre el pescuezo del señor Floyd y lo mató. Esto fue un asesinato, un homicidio. Y no sé por qué tardaron cuatro días para ponerle cargos criminales y arrestar a la policía que hizo esto cuando tenía en el video. Lo que hemos visto es que hay dos tipos de justicia, uno para blancos, otro para latinos y africanos y americanos. Y nosotros necesitamos que cambiar eso. Cuando dijimos que queremos justicia para todos, quiere decir para todos, no importando su raza, no importando el idioma que hablas, necesitamos que proteger a todos, incluyendo a los trabajadores, las personas que son indocumentadas en este país. Todos seamos humanos y merecemos los derechos humanos de cualquier persona. Y el respeto y la dignidad de ser un humano en este país, que dice que es el país de la democracia y los derechos civiles y la libertad. Entonces, le quiero dar la pésame a la familia Floyd. Sé que están sufriendo mucho. Yo cuando estaba joven, tenía un amigo que se llamaba Santo Rodríguez. Y él tenía 13 años de edad. Lo paró un policía. A él y a su hermano se lo llevaron, los esposaron. Y un policía sacó la pistola, se la puso en la cabeza para que confesara que había robado una máquina de Coca-Cola. Él lo negó, le tiró un balazo en la cabeza y lo mató. Y eso fue en 1963. Y el policía solamente le pusieron cargos después de que un motín y violencia en el centro de Dallas por parte de la comunidad latina, que ya estaba harto de lo que había pasado y la injusticia. Y ese policía solamente le dieron cinco años en la penitencia y salió después de un año y medio por el asesinato de un niño de 13 años de edad, esposado. Y vemos esas injusticias todavía. Aquí en Lula vamos a seguir luchando por los derechos civiles de todos, enfocándonos en latinos, pero también reconociendo lo que está pasando con la comunidad africana-americana, que está también sufriendo las mismas injusticias que sufrimos nosotros. Pero yo sé que si se los unimos, si salimos a votar, si no los dejamos, si los levantamos de nuestra voz, podemos cambiar el sistema y podemos hacer a Estados Unidos un país que en realidad reconoce a todos como iguales. Y espero que en este 2020 que todos salgan a votar, hagan el cambio. Su voto es su voz y nosotros aquí en Lula vamos a estar apoyándonos a ustedes. José María en San Antonio, en Dallas, en Miami, Los Ángeles, Chicago, Nueva York, cualquier parte de este país, vamos a estar ahí defendiendo los derechos de todos nosotros. Gracias.